Hola jóvenes, soy el Dr. Nock y esto es sobreviviendo en Minecraft, la isla de Nock, episodio 147. No me puedo creer que en el episodio anterior consiguiera cabezas de mobs y no me pusiera yo ninguna. ¿En qué estaba yo pensando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Habéis fijado que si pongo el ratón aquí el cielo está más oscuro que si lo pongo aquí? ¿Qué cosa más rara? Tengo una nueva versión de Optifine, ya la pre-1, ya mismo saldrá a la final. Lo mismo para cuando se publique este vídeo, ya ha salido, no lo sé. Y bueno, os voy a comentar unas cosillas que me habéis a su vez comentado vosotros sobre el episodio anterior. Muchos me habéis dicho que el motivo por el que se murieron los creepers era porque le había dado tres veces con el tridente, correcto. También me habéis dicho mucho que la razón por la que se despaunearan es que había un montón de peñas sin renombrar porque me dejé abierto lo de abajo. Tenéis toda la razón, yo no me di cuenta en el momento y estaba muy confundido yo, estaba yo, ¿qué coño está pasando aquí? Bien, era eso. No me di cuenta en el momento, no me di cuenta tampoco editando, pero luego cuando yo vi el vídeo, pues sí me di cuenta, igual que vosotros. ¿Vale? Así que sí, me había dado cuenta ya. Luego, también me habéis dicho algunos que el creeper que explotó y reventó todo esto fue porque estaba en el aire en el momento, estaba saltando y tal. No pueden saltar con esto, o sea que no. Y de todas formas, ya dije en el vídeo que nos fuimos incluso a un mundo creativo para probarlo, que el motivo por el que explotó es porque se había metido dentro del hopper. Con esto me habéis dicho un montón de vosotros, aquí sí que había un montón de comentarios diciéndome que ponga vagonetas con hopper, no sé qué, unas cosas súper complicadas. Vamos a ver, no hace falta. Ya dije en el vídeo anterior que simplemente con quitar el hopper que había ahí, ya está, ya no se puede. El de aquí no se puede meter ya en el hopper porque solo se podría meter en este y ahí va a estar el mob que venga de aquí, así que no hay ningún problema. O sea, la solución es tan simple como esa. Así que eso. Yo no sé si es que no habéis visto el vídeo, si es que se os ha pasado totalmente esa parte. He llegado a pensar incluso que no lo había puesto, que me había saltado un clip, pero yo juraría que no. En fin, eso en cuanto a este lugar. Así que ahora vamos a ir a otro lugar. El otro lugar en el que hemos estado en los últimos episodios. Efectivamente, la base submarina esta. O sea, aquí me he dado cuenta yo de que está Epidmuma Joel, pero aquí no está Blast. Aquí no está Blast. Aquí hemos tenido que levantar una desgracia. He estado pensando y se supone que con este tipo de acuarios, si solo hay un pez, no debería salirse. Pero claro, esto es bioma océano. Vea así. Entonces, es posible que se haya spawnado otro pez, se hayan empujado mutuamente, se hayan matado mientras yo estaba trabajando por ahí dentro y no me haya ni enterado. Yo qué sé. En fin, tengo que ir a por otro pez, pero no lo voy a hacer ahora. Aquí he estado currando un poquito fuera de cámara, ¿vale? No solo he hecho el diseño de lo que me faltaba, sino que lo he llevado a cabo aquí, ¿no? Pero antes de comentaros que sobre la cosa esa que había aquí, que había paneles de cristal, hubo un 20% de personas a favor de los paneles de cristal. Había vallas de acacia, un 27% de personas a favor de las vallas de acacia y un 51% a favor de que no pusiera nada. Así que lo he quitado todo, ¿vale? Aquí sí que he puesto el bloque este y he puesto unos de estos, unos... Joder. Cofres de Ender. Demonios, ¿vale? Porque me conviene tener cofres de Ender por aquí y por allá de vez en cuando, que es algo que nunca me acuerdo de poner. Ni mesa de crafteo ni cofres de Ender. Y hostia, es muy útil. Así que de momento creo que se van a quedar así. El resto está vacío. Me habéis hecho varias sugerencias de cosas que poner. Que si un patrón con escaleras, que si alguno me habéis dicho azulejo de estos terracotas... Terracota, se me hace raro llamarlo azulejo. Glaze terracota. Con Glaze terracota podría quedar bien, ¿vale? Pero es que es un coñazo. Es que es un bloque horrible para girarlo, ¿eh? Esto de tener que orientarte de forma rara para que se ponga bien... Uf, me da toda la pereza. Así que creo que no lo voy a hacer así. También me habéis dicho unos pocos de vosotros que pusiera agua con peces. Quizás lo haga, pero me temo que puede pasar como ahí y que desaparezca. Y eso me da un poquito de mal rollo, la verdad. También me habéis dicho que ponga armon stands como ahí, que ponga macetas aquí y allá. En fin, no lo sé. De momento, de momento no voy a hacer nada de eso. De momento, insisto. Porque realmente así queda un poco soso. Así que algo pondré. Pero bueno, ahora mismo no he puesto nada. Vale, no sé si vosotros notáis la primarina oscura distinta. Yo sí. Es que me he actualizado también el resource pack, ¿vale? El faithful. Me he puesto la última versión y está raro. Supongo que es un intento de parecerse más a la versión beta oficial del resource pack. Pero no sé. Ahora ya me he acostumbrado un poco porque llevo un rato trabajando aquí hoy. Pero al principio fue un... ¿What? ¿Qué cosa es esta? Aquí he hecho algunos cambios. He puesto bloques aquí que tenía escalera. Aquí arriba también... Ah, no, no, no. Bueno, sí. Le he puesto lo de arriba. Le he puesto bloque. Escalera, 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 bloque. Que es igual que aquí. Que no tenía nada. Y aquí... O sea, esto... Así es como estaba. Excepto la parte de arriba que le he añadido. Y así es como lo he puesto yo ahora. Porque es algo que hago en la parte nueva que he hecho. Y me gusta más así que así. Tan, tan liso. Así que... Pues fíjate. Lo voy a... Lo voy a... Ay. No miréis. No miréis. Que esta es la parte nueva y aún no la he enseñado. Bueno, voy a quitar esto porque... Menos mal que me acuerdo de deciroslo porque no lo había apuntado en ningún lado. Bueno. Vale. Me gusta más así. Y luego por aquí esta parte estaba hecha y esta es la parte nueva. Vale. Lo que he hecho es... Al final sí he dejado el techo este a la misma altura que este. No queda nada mal. Me gusta como quedaba. Y esto es básicamente lo mismo que en esa parte de aquí. Excepto que como no hay techo al lado, no le he puesto las tres cosas estas. Vale. Y he hecho esto de aquí básicamente. Vale. Escalera a escalera y la linterna aquí. Y aquí lo mismo y aquí lo mismo. En los sitios que son laterales pero que no hay techo justo ahí. Vale. No sé. Me ha dado por ahí. Y luego pues ya veis que entra así. Todo todo. Y aquí he puesto lo mismo que arriba. Aquí lo que pasa es que una cosa que no me hace mucha gracia es que está la escalera aquí y luego aquí. Vale. Como que baja un nivel. Pero esta es la altura que tiene arriba. Así que prefiero que tenga esta altura. Total. Aquí gira. Vale. Esto me ha llevado un buen rato. No creéis que no. Bueno. Un buen rato en Survivor. Y un rato aún más grande. Fíjate tú que cosas en el creativo intentando enseñarlo. Y un viaje de bloque. Pero bueno. Tenemos aquí esto también. Que ya aquí la idea es que haya una sala. Que no he seguido picando porque resulta que por este lado. Que también he hecho lo mismo. En este lado. En cuanto tú coges y picas un poquito. ¡Taca todo! Tenemos aquí la cosa esta. La rabín. Que ya vimos la otra vez. Oye. No hay ningún pez. ¿Qué cosa? Hostia. Con el efecto retardado del conduit. ¿No? ¿Dónde están los peces ricos? No hay ninguno. Qué triste. Y qué raro, ¿no? En fin. No sé. Porque no hay ningún pez. Otra vez en medio aquí si había. Bueno. Pues eso. Que está la cosa esa. Entonces ya no sé yo qué hacer. Bueno. Supongo que tendré que tirar para adelante. Ponerle pared de suelo y techo. Y ya está. Porque. Quiero hacer aquí. Entre otras muchas cosas. Una granja de algas. Y para la granja de algas. Me viene genial. Ese boquete ahí. Pero es que tan cerca de la entrada. No lo quiero tampoco. Entonces no sé lo que voy a hacer. Por eso digo. Que seguramente tire para allá. Y pique. Y haga una sala grande. Ponga suelo y techo y tal. Y ya está. Pero de momento está así. Y así os lo he enseñado. Así que ahora. Pues pausa. Eh. Pausa en el vídeo. Y me voy a ver qué seguimos haciendo. Porque quería enseñaros lo que llevaba. Y... Y ahora pienso. Y supongo que sí que me pondré con esta sala. Ya seguiré con esta zona. A ver si de una vez empezamos con las granjas. Que no sé si va a ser en ese episodio. O en otro. O yo qué demonio sé. Pero. En fin. Que me voy a poner a picar. Y a... Y a... A Césulo. Y de hecho. Yo qué sé. Qué mierda. Ay. La rabín. Maldita rabín. Pues al final. Efectivamente. He picado todo esto. Tenemos aquí una bonita sala. A ver si me hace efecto el beacon. Y se ve mejor. Vale. He puesto paredes. He puesto techo. He puesto suelo. Ya arriba de aquí no hay agua en ningún sitio. Vale. He puesto el techo. O sea. Con varias capas para que no pase. Este suelo es simplemente para aislar totalmente del agua. Luego encima irán las... ¿Las de esta? ¿Las asilantes? Joder macho. Me pongo en modo nada. Cada vez que le da la gana a esto. Que me deje... No. Seguramente le daré a sprintar. Porque es lo que estoy acostumbrado a hacer. En fin. Esto está poco iluminado. Pero como hay agua. Pues no puedes poner nada. Ahora. Pues me voy a tener que... Pegar una panza. De quitar... De quitar agua con esponja o algo que sé. Que no veas. Pero en fin. Creo que tengo las esponjas aquí. Así que no se da demasiado problema. Esto tiene esta forma simplemente porque es la forma de la rabín. ¿Vale? Esta parte de aquí. No sé cómo de ancha va a ser la sala. No sé si será más... Como aquí. Como ahí. Más estrecha que ahí. No. Más estrecha que aquí no va a ser. Más ancha incluso que aquí. Que puede ser. No lo sé. No lo sé. Pero de momento tiene esta pinta. Y ahora yo me voy a poner a quitar agua. Muy ricamente. Eso es. Porque no queremos humedad en nuestra base. Bueno, bueno, bueno. Me he pegado aquí una panza buena de trabajar. Como estáis viendo. He ampliado el boquete un poco. He puesto en paredes más o menos el mismo... Bueno, más o menos no. El mismo patrón. El mismo estilo que hay aquí. Insisto. Esto le haremos algo. Todavía no sé qué. Aquí le he puesto el techo. Igual que se lo he puesto aquí, por ejemplo. Y ahí he hecho lo mismo. Por medio no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer. Todavía. Pero bueno. Esto me he hincha de poner... De esto. Silanter por todo el suelo. Que me he tenido que ir a la granja de guardián. A hacerme más. Porque se me han acabado. Pero bueno. Y le he puesto slabs de... De... Acacia. Y me parece a mí que esto ya va a ser demasiado acacia. Pero bueno. De momento está así. Para estar a la altura a la que va a estar. Esto... Y ya no sé yo... Tengo una gran duda. Y es que no sé hasta dónde va a ir hacia allá. Entonces de momento lo he dejado así. Pero claro. No quiero hacer lo mismo que he hecho ahí. Aquí. Sin saber si lo voy a hacer más hacia allá. Entonces yo creo que... Me voy a quedar aquí. Voy a ver qué hago con el techo de aquí. Que no sé si... Es decir. Yo en creativo esto lo tenía hecho. Igual que esto. Vale. Es decir. Aquí tocaría un... Aquí, ¿no? Tocaría un pilar. Luego estaría esto así. Aquí habría un asilante. Otros dos de estos. Otro pilar. ¿Vale? Entonces yo en creativo esto lo tengo hecho con un montón de pilares por todos lados. Pero no sé si lo quiero así o no. Entonces voy a intentar hacerlo sin pilares. Lo mismo que tengo en el creativo. Pero sin los pilares. Y a ver qué me gusta más. Y... Y eso. Esto iría aquí. No sé. No sé. En fin. Que sí. Que voy a... Voy a seguir con esto. A ver qué me sale. Y tengo que ir pensando ya dónde voy a poner las distintas granjas. Porque yo aquí he hecho un... Un asal así grande. Pero ya está. Así que... Sería el ministerio de pensar dónde irán y qué granjas van a ser. Bueno, qué granjas lo tengo apuntado. Pero... No sé. No sé. Muchas dudas. Oye. Que ya tenemos techo. He hecho una cosa muy parecida a estos pasillos. ¿Vale? Con el tema de los slabs. Las escaleras aquí. La luz con escalera y slabs. Lo mismo para acá. Y luego aquí también he hecho lo mismo. ¿Vale? De manera que es como una repetición. Así y así. Más o menos. ¿Vale? Entonces pues tiene este aspecto. Que yo creo que está bastante bien. Luego el tema de las columnas. No sé si dejarle las columnas o no. Es decir. Así me parece que está demasiado vacío. Pero tampoco sé si voy a poner granjas aquí en medio. O las voy a dejar para los lados. O yo que sé. Entonces estoy que no sé muy bien. Porque además si le quito las columnas. Esto se queda así de feo. Y aquí que de hecho le pongo. Después pone luz. Pero que hay demasiada luz ya. Bueno. Después pone cualquier otro tipo de bloque. Pues sería un punto. Bueno yo que sé. De momento está así. Que tenga este trocito de columna solo. Es simplemente para yo. Organizarme mejor a la hora de ponerlo todo. En este lado no he hecho nada. Porque según si voy a seguir ampliando hacia allí. Irá de una forma u otra. Y como todavía no lo he decidido. Y no lo tengo claro. Pues de momento se queda así. Y otra cosa que de momento se queda así. Son las paredes estas. Están demasiado blancas y tal. Le haremos algo. Pero hasta que se me ocurra algo. Pues no. Pues se van a tener que ir así mientras. Luego. Aquí debajo. Vimos la rabín esta. Y yo estoy pensando. Que quizás. Podríamos aprovechar el hueco. Y hacer aquí. La granja de algas que quiero hacer. Plantar algas abajo. Que suban hasta arriba al tope. Y luego. Quizás cambiar un trozo del suelo. Y ponerle cristal para que se vea. No lo sé. No lo sé. Pero esos son los pensamientos que yo estaba teniendo últimamente. Podría ser interesante. No tengo muy claro a qué altura pilla. Es decir. Supongo que por aquí hasta aquí quizás. Pero si ponemos el suelo de cristal. Aparte de ver las algas y tal. Pues habría un poquito menos de sobredosis de acacia. Que eso estaría bien. De todas formas. Incluso aunque no lo hiciera. Supongo que el suelo lo podríamos cambiar por. O sea. Para poner algún tipo de patrón o algo. O ya si le ponemos las columnas. Pues también. Rompe un poco la monotonía del color. No lo sé. No lo sé. Así que. Mientras lo pienso. Vamos a cambiar un poquito de tercio. Y nos alejamos de este proyecto un ratito. Bueno. Estamos aquí. Una vez más. En Villa Mecenia. Que no se llama así. Pero me lo he inventado yo ahora. Y me ha gustado. Os dejo que me digáis si os gusta el nombre. Y sigo diciendo que Florencia la chica ya no es el nombre. Pero te lo voy a quitar. Así. Fuera. ¿Vale? No es el nombre. Decidme el nombre en los comentarios. Ya sé que me habéis dicho anteriormente. Pero decidme más. Más quiere decir que es distinto. ¿Vale? Los otros ya os tengo apuntados. A ver si conseguimos un buen número de nombre. Y elegimos uno. Villa Mecenia es el que digo yo. Villa Mecenia. Ni siquiera estoy seguro de que me guste mucho. Pero lo repito. Para luego acordarme de apuntarlo. Bueno. Pues tenemos un nuevo mecenas. Por eso estamos aquí. Un nuevo mecenas de un dólar. Un Chachinocker. También tengo pendiente cambiar ese nombre. Bueno. Llamado Miguel... No sé si va a acabar entero. Rentería. Sí. Ha cabido entero. Miguel Rentería. Y el amigo Andres Craft... 8. Andres... Andres Craft... 8. ¿Por qué me cuesta pronunciarle hoy? Ha causado bajas de... Como... Como True Knocker Mapache. O... Pero porque ahora es True Knocker. Ahí va... Ahí va. Voy a tener que añadir una hilera más. Me he traído este cofre para poner carteles. Por cierto. Que cada vez que vengo aquí tengo que traerme carteles de otro lado. Y es una tontería muy grande. Me cago en la leche, tío. En esto no le he caído yo, ¿eh? Fuera esto. Vale. Añadamos ahora los... True Knockers... Dios... ¿Cómo estaba poniendo yo esto aquí? Entre paréntesis. Vale. True Knockers... Dios... 30 dólares. Dólares. Así. ¿No? Sí. Pues ahora el amigo... Hemos dicho... Andres Craft 8. Es un True Knocker Dios. El primero. En... Esta categoría... La categoría unicornio. Bueno, la categoría... Sí. La categoría unicornio implica que yo haga un vídeo personalizado de agradecimiento. En esta categoría. Ese vídeo, además, tiene que ser cantado. Así que... Está bien. Pero en parte me ha hecho la puñeta. Pero solo en parte. Muchas gracias, Andres Craft. Andres Craft por el cambio de categoría. Y muchas gracias a... Estoy intentando volar. Madre mía. Me tiene comido el coco Skyblock. Joder. Bueno, como iba diciendo. Y muchas gracias a Miguel Rentería por reunirse a la familia de los... De los Knockers... Premium. Yo que sé. Que no es True Knocker. Es Chachinocker. Tengo que cambiar el nombre. Sí. Insisto. Bueno, pues... Pues eso. Y... Y... Sí. Y muchas gracias sobre todo a Andres Craft por estar aquí. Es el primero que está en esta categoría, ¿eh? Eso es maravilloso. Y... Y por cierto... Por cierto, gracias a esta subida de categoría... Ahora estamos a mitad de camino. Casi. A mitad de camino. Para... Para montar el servidor de... De Discord, iba a decir. No. De Minecraft. Para mecenas, ¿vale? Así que si alguien quiere jugar con otros mecenas... Pues este es el momento de hacerse mecenas en Patreon.com barra Doctor Knock. El enlace está en la descripción, como siempre. Este es el momento. Y siempre y cuando se ve mucho y lleguemos a la meta. Pero bueno. Esperate. Yo he quitado esto y no lo he vuelto a poner. Esto ahí. Y los carteles ahí. Muy bien. Ahora no sé si vamos a volver a lo de... A lo de la base submarina o vamos a hacer otra cosa. Porque ya estoy un poquito cansado de estar tanto tiempo en ese proyecto. Y es posible que vosotros también. Pero no sé. Si se me ocurre algo, haremos otra cosa. Y si no, pues seguiremos con eso. Que se yo. Tengo unas cuantas cosas a apuntar. Así pequeñitas. Que no requieren mucho tiempo. Así que a lo mejor hacemos algunas de ellas ahora. Una sería cambiar este árbol. Pero me da toda la pereza ahora mismo ponerme a... Hasta la de estos. Sí que se me queda así. A este árbol no sé muy bien lo que le pasó. Supongo que le caería un rayo o algo así. Y se medio quemó. No sé. No lo sé. Pero bueno. Otra cosa. Que eso sí me apetece un poco más. Tiene que ver con escalera de primarina. Bueno, me apetece... Me apetece media en la mar realmente. Porque... Bueno. Vamos a ver qué tal... Coño. Vamos a ver qué tal se nos da. Sería poner escaleras aquí para suavizar esto. Hacerlo en todos esos. Pero en todos esos no lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer en este. Que estando aquí cerca del borde del agua... Tengo un poco de miedo de que se actualice el agua... Y esto se vaya todo a tomar por culo. Pero no pasa nada. Porque acabo de hacer una copia de seguridad. ¿Vale? Para prevenir eso. Ahí no llego. Vale. Básicamente... Pues eso. Suavizar esto un poco. Para que esté la curva menos pronunciada. Uh. Ahí se pone un bicho de eso. Lo malo es que aquí... Pues pueden venir los bichos estos. Y hacernos la puñeta. Pero bueno. Vamos a quitar la alfombra. Y ponemos aquí también esto. Me viene bien el agua para subir. Y aquí le podemos poner uno de estos. Y aquí... Uno de estos. Y subimos arriba. Y aquí lo mismo. Oye, pues mira. No se está actualizando el agua. Me alegro. Aquí lo que hay que tener mucho cuidado es no equivocar. Si ponerlo por ejemplo aquí. Que entonces a lo mejor sí que se actualiza. Pero bueno. Aquí. Coño, espérate. Ah, vale. Ya sé por qué no llego. Porque antes estaba aquí. Vale. Pues... Así quedaría esto ahora. A ver que yo me suba para verlo mejor. Coño. Que no sé lo que hago. Leches. Mejor, ¿no? No sé. Ya me diréis. Quiero hacerlo también en el resto. Pero con... Como van a aparecer ahogados y tal. Me da toda la pereza. Uff. Uff. Había pensado en hacerlo en algún directo. De hecho. Aunque no lo estoy haciendo directo últimamente. Pero es que los ahogados de esta zona son un coñazo. Por cierto. He tenido que dormir hace un rato. Porque era de noche. Y no quería yo irme a... A los sitios. Siendo de noche con los... O con los phantoms. Así que... Ahora. Pues no debería aparecer ninguno tampoco. Y ahora vamos a ir al nether. Porque si os acordáis... Espérate. Por aquí puedo ir al nether también. Si os acordáis. En el nether. Tengo... Tengo una escalera. Que creo que tiene a Beto ahora mismo. Y ya dije en su día. Que la idea es que tuviera... También primarina oscura. Escalera de primarina oscura. Así que vamos a cambiar al menos una parte. Porque... Porque... Recordemos que tenemos esto de aquí. Que es la que voy a cambiar ahora. Y que tiene más escalones de lo que yo recordaba. Y luego está esta otra parte de aquí. Que llega hasta abajo del todo. Hasta donde está eso. Y esto ahora... No lo vamos a hacer. Esto sí que quería hacerlo en un directo. Así que a ver si retomamos los directos de una santa vez. Que paro de hacerlo. Y ya me cuesta la vida volver a empezar. En fin. Entonces. Pues la idea aquí es quitar esto de madera. Vamos a quitar unos pocos. No lo voy a hacer todo en cámara. No os preocupéis. Vamos a quitar unos pocos y vamos a poner... Aunque yo esto en su día lo probé. Y me gustó. Pero eso fue hace mucho. Así que vamos a ver qué tal. Uf. No sé. Ya no me guste tanto. Es que no pega con esto. Esto con esto, tío. Y los colores. Esto es tan colorido. ¿Sabéis lo que sería perfecto? Que se le pudieran poner alfombra a las escaleras. Hostia. No sé qué hacer. Claro. La cosa con la de madera es que aquí. En esta parte no puedo poner de madera porque esto está expuesto. Por esta parte no. Pero por aquí más abajo. Está expuesto. Y si disparo un gas y le metes fuego a la escalera de madera. Pues adiós. Escalera de madera. Evidentemente. Arderían y a tomar por saco. Así que sí, voy a tener que poner esto. Es que no tengo más narices. Así quedaría esto. Hombre, con la Primarina y tal sí que pega. Pues queda raro con los colorines estos. Pero no sé. Es que claro, como hay tan poca variedad de escaleras, maldita sea, mollan. Y el cuarzo que pegaría aquí, eso sí. Pues es un coñazo cogerlo. Pues de momento yo creo que se va a quedar esto. Voy a esperar a ver qué me decís en los comentarios antes de ponerme a poner este de aquí. Y ya digo, este a lo mejor lo hacemos en algún directo. Algún día, cuando vuelvan los directos. O yo qué sé. Estamos ahora en mi casita de la base helada, ¿vale? Por allí está la granja de Creepers. Aunque esta vez no vamos a ir allí. A no ser que empiece una tormenta. Que entonces sí. Y aquí quiero hacer un par de cosillas que tenía por ahí apuntadas. Y que solo se pueden hacer en la 1.13. Una de ellas es poner aquí una mesa. Que no te creas tú que me convence mucho. Porque esto está muy estrecho. Que se queda muy estrecho. Aunque por otro lado tampoco es que yo suba aquí nunca jamás. O sea que... Pero bueno. La quiero poner aquí. Bueno, también podría ponerla aquí, la verdad. Por los dos sitios. Hostia, pues... Pues sí, la voy a poner aquí mejor, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Excepto que no puedo poner esto aquí, por lo visto. No, no puedo. Espérate, que sí voy a poner, hombre. Así y ahora así. Soy un mago del Minecraft. Vale, y ahora esto aquí. Entonces, hay una cosita que se puede hacer. Por ejemplo, pones una gorgonia. No la voy a poner porque de esta es la única que tengo. Si pones una gorgonia aquí, queda como una especie de cestita de centro de mesa, algo así. Y queda muy guay. Lo que pasa... Claro, yo esto lo he visto... Creo que lo he visto por Twitter. No sé. Lo que pasa es que... Es que en ese caso, se pone gris, se muere y tal. Y queda guay también. Pero, para lo que yo quiero, la voy a usar viva. Entonces, vamos a quitar este slab. Y vamos a hacer un boquete aquí, quizás. Y poner aquí el slab. Claro, pero se vería eso. No, espérate. Espérate, espérate, espérate. Con escalera. Puestas. Así. La mesa me gusta menos. Pero bueno, esto me permite hacer el escalón este waterlogged sin que se vaya agua para ningún lado. Ni se vea ni nada. Y ahora puedo ponerle aquí un marco con una manzana. Vamos a orientarla así. No, así. Y ahora le ponemos la gorgonia a esta. En lo que es el bloque. ¡Pluf! Y tenemos un frutero. ¿No os gusta? A mí me gusta la idea. Lo que no tengo muy claro es si dejarla aquí o donde narices ponerla. Porque el árbol está demasiado cerca. Esto está aquí. Ay, como que está muy encajonado. Y aquí no puedo. Bueno, sí puedo. Pero como es doble. Hay dos. Tendría que poner dos para que quedara centrado. Y ya sería un poco demasiado. Bueno, otra opción sería poner... Ah, no. No, 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 no. Eso no sería una opción. Uh, por ahí se ve el agua. ¿Cabar ahí sí? Vamos a ver. ¿Cómo podría yo poner esto? Así. ¡No se ha puesto bien! Así. ¿No? No. No, se seguiría viendo. Bueno, tampoco se ve mucho. Yo creo que se va a quedar así. Bueno, ya me diréis en los comentarios qué os parece. Claro, estaba pensando... Ah, bueno, espérate. No, no, no. Hay otra solución. Puedo poner trampillas aquí. Trampillas, trampillas. Tengo trampillas de abeto. Sí, aquí. Ahí cómo quedaría esto. Uy. Oye. Pues me gusta. No era mi día inicial, pero me gusta más. Lo suyo sería poner otro aquí, pero fíjate. No tengo ya más... No tengo más... Gorgonias. De ese color, por lo menos. Así que... Lo voy a poner en la mesa. Y ya en otra ocasión ponemos... Y tampoco tengo más manzana. Es que he cogido las manzanas justas. Soy idiota. Y gorgonias de estas que no tengo más en ningún sitio. Pero manzanas sí tenía más. Me podría haber traído más. En fin. Y aprovechando que se pueden poner marcos así en horizontal. Pues vamos a ponerlo aquí también. Fuera. Aquí también. ¿Para qué? Para poner... Ah, este hacha. Es como si me hubiera cansado de corta madera y hubiera dejado el hacha ahí en lo alto. No, yo qué sé. Yo creo que queda guay. Detallitos, detallitos. Los detallitos hacen que las cosas mejoren. Bueno, pues... No sé muy bien cuánto llevamos ya de episodio. Pero yo creo que lo vamos a dejar por aquí. En el próximo no sé si seguiremos trabajando en la... En la base submarina. O nos pondremos con otra cosa. Yo qué sé. Estoy poco inspirado con esa base últimamente. O sea, tengo ideas, pero... Pero me cuesta llevarlas a buen término. En fin. Cosas. Así que nada. Vamos a dejar el episodio por aquí. Si os gustó, os dejad un like. Tengo que coger más gorgón y más coral y más cosas de todo ese tipo. Sí, sí, sí. No puede ser que no tengan de todos los colores. Eso no está bonito. En fin. Que eso. Que like. Suscribirse si no lo habéis hecho. Seguirme en Twitter. Arroba Doctor No. Que el Discord se dan a C2 Patreon y todas estas cosas. Ala. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.